Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isabel y presido en estos momentos... Bueno, pertenecemos a la Asociación de Terapeutas Reiki a Cataluña. Me acompaña Maribel, que ya fue la pionera, porque de hecho nosotros ya colaboramos con vuestra asociación desde el año 2013. Y bueno, de hecho fue Maribel la que empezó a hacer el voluntariado de Reiki en el local que vosotros lo hacéis en San Andrés. Bueno, el Reiki es una técnica japonesa. Como han comentado antes los compañeros, el equilibrio perfecto lo encontramos cuando nosotros estamos bien, tanto a nivel emocional como a nivel mental, como a nivel energético. El Reiki es una técnica energética que precisamente es una terapia holística que lo que busca es encontrar ese perfecto equilibrio para que nosotros gocemos de una buena salud. Básicamente es una técnica no invasiva. No necesitamos tampoco ni medicar ni nada. Sencillamente nosotros trabajamos con nuestras manos. Dirigimos la energía hacia determinados puntos del cuerpo, buscando ese bienestar y esa relajación, que es el efecto inmediato que una persona encuentra cuando recibe Reiki. Como usuarios, lo que nosotros siempre recibimos es esa sensación de relajación, de bienestar, como efecto inmediato el dormir mejor, el descansar mejor y luego van viniendo otras mejoras a nivel personal y demás. Si tenéis alguna pregunta, me gustaría que lo hicierais para ir también resolviendo posibles dudas que podáis tener. Como he dicho, Reiki trabaja en todos los aspectos. Básicamente trabajamos con nuestras manos. Actúa desde el primer momento. No se requiere tampoco para aprenderlo ningún tipo de requerimiento especial. Cualquier persona puede formarse. Es decir, es una técnica que tiene esa facilidad de que vosotros mismos también podéis aprenderla para poder trabajar con vosotros y con las personas que estén a vuestro alrededor. No tiene límite. O sea, podemos trabajar desde los bebés, incluso antes del nacimiento, como también podemos acompañar en los procesos de vida, de salud y también en el momento que nos toca irnos a otro sitio. O sea, hacer el momento del traspaso. Es compatible con cualquier tipo de tratamiento que se esté llevando. Es completamente compatible. No tiene efectos secundarios. Sí que, bueno, a veces cuando hacemos alguna sesión puede que a lo mejor estemos un poquito más, pues no sé, con ganas de dormir o más tristes o más alegres. Pero estos son pequeños síntomas que nada, que desaparecen en unas horas o al día siguiente. ¿Vale? Podéis utilizarlo con la quiropraxia precisamente. Es fantástico porque las personas que son quiroprácticos y además tienen Reiki también se nota. Con los tratamientos. En los tratamientos convencionales no hay ningún tipo de incompatibilidad. Lo podéis utilizar perfectamente. Y trabajamos, ya te digo, con bebés. En el hospital de Dava y el Debró estamos trabajando con neonatos y demás. Y con cualquier tipo de enfermedad. También es, como apuntaban antes los compañeros, un preventivo. No hay que acudir a estas técnicas o a estas terapias cuando ya nos duele algo, cuando ya estamos mal. Sino que hay que hacerlo también como una prevención. Si nosotros estamos bien en todos los aspectos de nuestra vida, difícilmente llegaremos a tener algún tipo de dolencia. Cuando estamos cargados de estrés, pues bien sea del trabajo, bien sea por situaciones que a veces vivimos. Porque, a ver, la vida no es una tarifa plana. Sino que hay momentos en los cuales pasamos por situaciones laborales, personales, familiares y demás. Pues que es que nos generan un estrés. Y todo esto, pues hace que nuestro cuerpo se resienta. La circulación energética se resienta. Nuestras emociones están alteradas. Y al final, pues acabamos con alguna dolencia en nuestro cuerpo físico. Por lo tanto, si nosotros ya trabajamos esos aspectos, pues vamos a estar muchísimo mejor. Reiki también es una filosofía y un camino de vida para las personas que practicamos Reiki. Nosotros, aparte de autotratarnos a nosotros con Reiki, Reiki tiene una filosofía que es unos principios básicos y fundamentales. Que si los sigues, y eso es cualquier persona o cualquier circunstancia, si los seguimos, pues evidentemente tienes una vida como más serena, más relajada. Y cuando te van viniendo estas circunstancias de la vida que pueden en un momento determinado llevarte a una situación de estrés, de problema, tú mantengas un cierto equilibrio y no vayas tanto dejándote llevar por las emociones. Y bueno, básicamente es esto, o sea, es una técnica, una terapia holística fantástica. Algunos de vosotros yo creo que ya la habéis probado. Nos gustaría que nos comentarais vuestras experiencias, cómo lo habéis sentido, cómo lo vivís cuando recibís el Reiki. Y luego, cuando terminemos, si tenéis alguna pregunta, cuando terminemos, pues haremos una demostración. Nos acompaña hoy un equipo de voluntarios de la asociación, que queremos darle las gracias por que estén hoy aquí con nosotros. Que son los que, pues bueno, las personas que estéis interesadas, os van a dar un poquito de Reiki. Reiki, si tenéis alguna pregunta. Bueno, nosotros, tú conoces la acupuntura, ¿no? O sea, sabes, la digitopuntura, se trabajan en algunos puntos del cuerpo, haciendo una presión o poniendo unas agujas. Se trabaja sobre unos meridianos energéticos y a partir de aquí se alivian los dolores, se relaja la persona y se mejora esa circulación energética, que es la que, de alguna manera, da energía a todos los órganos del cuerpo. Nosotros, básicamente, trabajamos en estos puntos energéticos, por estos meridianos, pero lo hacemos a través de la transmisión de energía con nuestras propias manos. Nosotros canalizamos esta energía con las manos, poniéndolas en estos puntos. Entonces, la persona, la receptora, nota calor. Y con este calor se va pasando esta energía, va desbloqueando este campo, esta circulación energética por estos meridianos. Puede ser que en algún momento, y esto como experiencia os voy a contar un caso que para mí fue muy significativo, de cómo cuando nosotros vivimos algunas tensiones se quedan en este campo energético correspondiente donde residen nuestras emociones, que muchas veces pensamos que las sentimos porque las tenemos adentro, pero que realmente es algo que queda enganchado como si fuera un chapapote emocional en nuestro campo áurico, en nuestro cuerpo emocional. Esto es un caso de una persona que padece del riñón, prácticamente ya tiene un riñón perdido, y el otro, básicamente, le funciona bastante mal. Es una persona que yo conozco muy bien. Una vez, cuando nosotros hacíamos los talleres, antes de tener la sede de la asociación en Gracia, hacíamos los talleres en la sala ADITI, y vino un viernes a probar, a ver qué es lo que hacíamos, ¿no? Y bueno, cuando empezamos a hacerle reiki, de golpe y porrazo, al ponerle la mano en los riñones, empezó a llorar. Bueno, nos quedamos un poco sorprendidos, bueno, pero ¿qué te pasa, no? Porque además lloraba con un desconsuelo muy fuerte, y decía que no lo entendía, que estaba recordando todo lo que había pasado con su marido cuando tuvo un accidente. Estuvo ingresado, su marido era camionero, tuvo un accidente viniendo de Lérida con el camión, estuvo ingresado un mes en la UCI de San Pablo, y al cabo de un mes falleció. Tenía dos hijos, en el tiempo, en ese mes, podemos entender cómo ella vivió esas emociones, ¿no? Sintió miedo, sintió mucha rabia, mucho enfado, y eso quedó ahí, ¿no? Entonces, tampoco se permitió vivir el duelo, como quizás debería haberlo vivido, porque tenía dos niños pequeños. Y entonces, claro, tenía, era la fuente, el sustento, en aquel momento de la casa era ella, ¿no? En ese momento, cuando recibió esa sesión de Reiki, empezó a llorar, y no entendíamos por qué ni ella tampoco, ¿no? Pero es que este hecho, o sea, este desbloqueo, vamos a decir, que en ese momento se dio al recibir esta sesión de Reiki y al tocar ese órgano que eran los que estaban dañados, donde de alguna manera existía esa memoria energética O sea, de aquel hecho que había pasado, o de aquellas emociones que ella había vivido cuando su marido estaba ingresado, de eso habían pasado 30 años. O sea, que eso fue una experiencia, pues, ahí que nos demostró realmente cómo a veces nos creemos que las cosas han pasado, pero que a veces quedan cosas residuales que al cabo del tiempo salen, ¿no? O que están ahí y nos están afectando a nivel físico. O sea, que el Reiki más o menos lo que hace es, un poco, ayudar a desbloquear todas estas temas energéticos, emocionales, que puedan habernos afectado a lo largo de nuestra vida y que a veces ni siquiera nos acordamos de que puedan estar ahí, pero que sí que están y que nos pueden afectar. ¿Alguna cosita más? Sí, es de verdad. Les quiero dar las gracias a la asociación, a los comentarios y especialmente a Maribel por, aparte de su tiempo, de su dedicación, de cómo nos ha saludado con el Reiki y nos ha dado a conocer también y, bueno, desde el programa monstruo, pues, también me ha interesado, he hecho los cursos y, bueno, sí, lo recomiendo. Gracias. Gracias, gracias. Tú has iniciado, o sea, como práctica, ¿has notado algún cambio importante en tu vida desde que practicas Reiki? Sí, sí, me tengo una serena, lo hago yo, me hago otro tratamiento, lo practico mucho porque no es difícil de hacerlo, pero estoy bien. Sí, me he ayudado a muchas gracias a mí. Muy bien, gracias por tu aportación. Hola. Hola. Vamos a ver. Bueno, dentro de lo que es, ya te explico más o menos cómo funciona una sesión o una terapia de Reiki, ¿no? ¿Puede haber comunicación entre el terapeuta y la persona que viene a hacerse Reiki? Sí, puede haberla. ¿Es necesaria? No. O sea, tú puedes recibir una sesión de Reiki sin explicar nada de lo que tú no quieras explicar, ¿vale? La energía va a funcionar exactamente igual, ¿eh? A veces, a nivel de terapia, pues te puedes encontrar que venga gente que en un primer momento te diga, no, yo solamente vengo a probar qué es esto, porque me han dicho, porque me han hablado, vengo a probar, ¿no? Y luego ya cuando ha recibido Reiki es como si sintiera, o sea, abriera un poco más y entonces a lo mejor, pues te explica algo, pero realmente no es necesario, sino, evidentemente, si hay un trabajo que hacer, porque hay algo que la persona tenga que trabajar, bueno, siempre el feedback del terapeuta y la persona, pues siempre va bien, ¿no? Pero realmente no sería necesario, ¿eh? Porque la energía funcionará exactamente igual. También es una técnica que se puede trabajar a distancia, o sea, no tan solo a nivel físico. Por ejemplo, hay sitios o hay momentos o en personas que están ingresadas en el Ayuillamén, o sea, en zonas del hospital en aislados, que no puedes entrar físicamente y se envía Reiki a distancia, porque la energía pasa, o sea, traspasa, ¿no? Es decir, es como cuando tú tiras una piedra al río, se hace como una onda expansiva, ¿no? Pues la energía funciona igual, aunque nosotros la transmitamos de aquí, esa energía puede ir llegando, ¿eh? ¿Vas a eso? Sí, a ti. De todas maneras, hoy tienes la oportunidad, si quieres, de recibir un poquito y experimentarlo. Gracias. ¿La Indira nos irá a hablar? Ella es una de nuestras voluntarias, que ha venido hoy para vosotros. Muy bien. Pues si no tenéis ninguna pregunta más, si no tenéis ninguna duda más... ¿Es experiencia que os explique? Sí. Bueno, pues nos cuentas tu experiencia. María, es genial. No se le oye. No se le oye. Gracias. Bueno, pues de eso se trata, ¿no? Bueno, es muy fácil esto, ¿eh? A veces hay personas que se quedan dormidas totalmente. Sí, sí. Muy bien. Y a veces también nos llega de personas que igual tienen muchos problemas para dormir o que igual hace días que no pueden conciliar el sueño y el día que reciben esa sesión de Reiki, esa noche duermen como angelitos, ¿no? Otro ejemplo de cómo funciona y cómo actúa fue precisamente un caso que ese día fui yo por un tema al Vallebrón con el grupo de voluntarios y entramos en una habitación que había un bebé de unos ocho o nueve meses que venía, bueno, estaban trasladados desde Almería, me parece que es, o Málaga y, bueno, tenía una enfermedad que no sabían bien bien lo que era. Todo su cuerpo estaba decamado, rojo completamente y con escamas, o sea, decamado, como si estuviera quemado. Era un bebé que no podía dormir, estaba continuamente pobrecito, pues inquieto y demás, ¿no? Cuando ya se les enseñó un poco a los padres, ¿no?, lo que era Reiki, se les hizo a ellos una demostración y entonces ellos pues dijeron que sí, que se le hicieran al bebé, el padre tenía al bebé cogido en brazos. No se le hacía Reiki al niño, se le hacía Reiki al padre, pero el niño se quedaba dormidito en el brazo de los padres. Y cuando vieron esto, o sea, es que ya, por favor, venid todos los días, porque es que era algo maravilloso, ¿no? Ver cómo sencillamente recibiendo el padre la energía, el bebé se quedaba dormidito, ¿no? O sea, que es una maravilla porque cuesta más a veces de explicarlo, de que se pueda comprender que cuando realmente uno lo experimenta, ¿no? Por eso siempre decimos, no, probarlo y experimentarlo, pues claro, muchas veces dices, ostras, y este que me está contando a mí aquí ahora, ¿no? La energía, las manos, el calor, y esto, no, pero cuando uno lo prueba, dices, ostras, esta sensación de bienestar que dices, de paz, de felicidad, ¿no? Que es cuando uno, pues se va que parece que vayas flotando. Es decir, cuando uno sale de hacer una sesión de Reiki, no es aconsejado luego a los dos minutos coger un coche. Hay que darse un tiempecito para dar una vueltecita, ¿no? Porque si no uno va a llevar en las nubes, ¿eh? Sí, y tanto, y tanto. Ella es Maite, es una voluntaria nuestra. Ella podría explicar lo que le ha dado de la nena. Bueno, yo no llevo mucho en el Reiki, en la idea de empresaria. Y el Reiki, en la idea de la vida, es como una transformación. O sea, y gracias a esa transformación interior, aparte, me surgió, bueno, me desonegrabilmente la orilla. Sí, me desonegrabilmente la orilla, la bloquee los miramentos cruzados, el jugador, el jugador, el jugador, el jugador, el jugador, el jugador, el jugador y el jugador. Bueno, voy a probar y experimentar que si soy capaz de, por mí misma, superar esta visión. Lo pasé todo un año por una rehabilitación dura. Me negué a... Además, me lo pusieron difícil porque no me querían hacer mi rehabilitación. Entonces, yo tuve que generar los pacientes de 100 para no operarme y con el tratamiento del Reiki, otros tratamientos energéticos y todo ese proceso, hoy en día con el sitio lo tengo regenerado. Ya sé si parece... No, no. Tengo una resonancia magnética que... Hay dos resonancias magnéticas. Tú es que es un antes y otro un después. Y he vuelto a jugar, luego al final yo que juego, un 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 juego. Y bueno, yo a mí me cambió la vida. Y conseguí hacer una cosa, que en general, una rodilla que la tenía muy mal, yo ahora todo caminaría, porque... Lo primero de la gana, lo primero de la gana, lo primero de la gana, lo primero de la gana... O sea, no lo digo para que tuviese dado... No, no. El Reiki no solamente es... Que te vendrá también, sino también es una transformación. Que te puede llegar a realmente a descubrir un potencial como persona, como ser humano... Ellos ya lo saben. Ellos ya esto ya lo saben. Sí, sí. Gracias, Maite. Es así, ellos ya lo saben esto. Porque hace años que vienen, entonces... Ellos lo conocen bastante porque hace años algunos que vienen. Entonces ya ellos mismos se dan cuenta, normalmente, en cada sesión, pues que, por ejemplo, yo soy María, cuando sale de la sesión y fui a Astic Flotan. Astic, ¿no? Bueno, Nieves es una persona que yo encuentro que ha mejorado muchísimo lo que ella tiene. Aparte, ella se hace Reiki también. María, bueno, ya lo ha explicado ella, ¿no? Y algunos que no han venido. Yo también quiero decir una cosa. O sea, quiero dar las gracias por poder ir a Can Guardiola, porque para mí es un honor hacer Reiki allí a estas personas maravillosas. Y, además, es que he aprendido mucho de que vienen personas que son afectadas y que no, ¿no? Sobre todo al principio venían bastantes. Y ahora, pues, es como un pequeño grupo muy familiar, maravilloso, ¿eh? El presi también viene cuando puede hacerse Reiki. Y, bueno, entonces, lo que yo he aprendido, aparte como voluntaria, que ya me conocéis, que me encanta, ¿no? El voluntariado, y lo comento mucho, es lo que yo he aprendido de ellos, de los afectados, pues, sobre todo, porque he empezado a hacer los tratamientos, a probar yo, con mí misma, en los hemisferios, que va muy bien para cualquier persona, pero lo empecé con ellos. Entonces, les tengo que agradecer que con ellos empecé a hacer estos tratamientos, que ellos tampoco no los saben, ¿no? Pero lo que quiero hacer hoy públicamente eran las gracias. Entonces, va muy bien el tratamiento de los hemisferios para los terapeutas de Reiki, porque, dijéramos, se trata el ojo derecho y, entonces, el sexto chakra, el ojo izquierdo y el séptimo chakra, y es para el raciocinio y para la parte más, dijéramos, por decirlo de alguna manera así muy normal, pues, es más espiritual, ¿no? Entonces, yo lo empecé a hacer con ellos, me lo empecé a hacer a mí misma también, ese tratamiento iba muy bien. Y después, yo les trato mucho, cuando están afectados, o tomas medicamentos, es igual, en nieves también toma, ¿verdad? Entonces, les trato bastante el hidabor, ¿eh? Pero les hago la digitopresión de Reiki, que también hacemos en digitopresión. Y, bueno, es maravilloso el poder, a mí a veces me dicen, bueno, y si van pocas personas, a mí me da igual, ¿verdad? Yo siempre les digo, o sea, si vienen más, pues muy bien, entonces me vienen a ayudar. Por cierto, quiero dar las gracias, y no me puedo olvidar de esto, de mis compañeros que me han venido a ayudar, como han sido Berta, que empezó conmigo y enseguida se marchó, Víctor, un compañero también que vino bastante tiempo, mi querida Olga Cajal, que es íntima amiga mía, maravillosa amiga también de ella, de Maite, y luego pues Silvania, que es una mujer estupenda, y brasileña, y después Teresa, que vino poquito tiempo, pero bueno, eso también quiero dar las gracias a ellas, a ellos por haberme venido a ayudar. Nada más, muchas gracias a todos. Bueno, un poco lo que apuntaba Maite, es que las personas que practicamos Reiki, hacemos también un proceso de transformación, al seguir, pues un poco, Reiki se fundamenta, aparte de lo que es el trabajo con la energía y la transmisión con aptulares de las manos, se fundamenta en cinco principios de Reiki, que aplicarlos en el día a día producen también esa parte de transformación a nivel personal, asumiendo la responsabilidad de nuestra vida y haciendo los cambios necesarios que tenemos que hacer para vibrar en una frecuencia, pues más en el amor, en la alegría y en la frecuencia positiva. O sea, solo por hoy dejo de enfadarme, solo por hoy dejo de preocuparme, solo por hoy soy agradecido, solo por hoy trabajo honesta y diligentemente y solo por hoy soy amable. Que parecen muy sencillos, pero que a la hora de la verdad, gestionarlos, supone hacer esa parte de transformación. Pues al hacer esa transformación, los milagros a veces suceden. Y a lo mejor aunque haya lesiones o problemas que ya estén ahí y que a lo mejor ya estén hechos y no se puedan mejorar o no se puedan evitar porque ya están, pero sí que si hay alguna dolencia, algún dolor que viene derivado de esto, pues oye, igual es que ya ni te enteras. O sea, un problema de articulación de rodilla, pero que realmente eso está ahí físicamente, pero tú ya ni te resientes, ¿no? Si un poco también aprendemos, cuando somos más conscientes de nuestro cuerpo, a escucharlo. Y también ver cuándo nos está hablando y ligar un poco eso que nos está diciendo nuestro cuerpo en lo que nos está pasando o cómo nos estamos sintiendo en un momento determinado. Porque a veces también, cuando aprendemos a hacer esa comunicación, podemos decirle, bueno, vale, pues ahora tú me estás doliendo, pero ya sé por qué es, ¿no? Pues vamos a intentar resolver esto y sorprendentemente el dolor desaparece. Y también ocurre cuando, o sea, también ocurre cuando le hace reiki a otra persona. O sea, a veces las personas, cuando le hacemos tratamiento, van recapacitando o trabajando sus cosas. O sea, les va llegando como algo porque ya están interesados también, ¿no?, en hacer algo por sí mismos y entonces también te hacen una serie de preguntas, a mí me las hacen, dijéramos, ¿no? O sea, pues, ¿qué puedo hacer? Pues porque, ay, me pasa esto, o ahora me preocupa esto, pero podría hacer algo o voy a, vas a caminar, mira, yo camino. Es como si se despertara un poco aquello que todos tenemos, porque la energía, o sea, el reiki nosotros no somos nada, los que hacemos, por lo menos yo, soy un instrumento de la energía, no soy la persona que cura, sino que yo voy a hacer reiki porque sé que va muy bien, porque lo he probado a mí misma que yo, la verdad que tenía unas, tengo unas cosas muy delicadas, pero a mí me ha ayudado mucho. Entonces, hace que la persona a la que le hace reiki, no solo el terapeuta, le venga como unas ideas, ¿no?, dijéramos, para hacer algo, para ayudarse. ¿Qué puedo hacer? O puedo ir a, a lo mejor le dices, pues, voy a hacer yoga o ve a, no le dices a reiki tampoco porque eso le tiene que salir un poco a la persona, ¿no? Pero, o, por ejemplo, como el caso de algunos, pues, que querían hacer el curso de reiki. ¿Eh? Entonces, yo creo que no es solo el trabajo para el terapeuta, que sí, que ha de trabajar sobre sí mismo, sobre los principios que decía Isabel, que son principios normales para la vida y muy complicados y difíciles. Si, por ejemplo, decimos, ¿qué principio? Hoy, tal, pues, a lo mejor hoy hemos sido amable o no hemos sido. Bueno, algo seguro hemos hecho, pero bueno, estamos en ello, ¿no? Pues las personas que reciben reiki, incluso cuando vamos al hospital, o sea, yo cuando voy al hospital a Valladol, me doy cuenta perfectamente que las personas tienen ellas ya lo suyo, ¿eh? Entonces le vas haciendo reiki y vas viendo que esas personas te van hablando un poco, como preguntándote un poco diferente, ¿no? Dices, vamos, y dices, dicen, es que no sé qué me pasa desde que me hacéis reiki, ¿qué? Y ya lo tienes natural todo, ¿no? Esto también es bonito del reiki, ¿no? La energía que es fluir, ¿eh? Nosotros somos el instrumento que canalizamos la energía y luego la persona también es la que ella va trabajando sus cosas. Sí, claro, porque nosotros sencillamente estamos ahí, ¿no? Es como el micrófono este que está para que la voz se llegue a todos mejor, ¿no? Pero realmente es la persona la que tiene que hacer esa parte de trabajo y los cambios necesarios en su vida, evidentemente, para estar mejor, ¿no? El reiki ayuda a hacer ese proceso. Entonces, bueno, pues cuando uno va dándose cuenta de que no es tanto lo externo, ¿no? Porque lo externo siempre va a estar ahí, sino es como nosotros reaccionamos o accionamos delante de las cosas externas que hay, es cuando nos damos cuenta de que siempre hay algo que es nuestro y que lo debemos de hacer desde nosotros, ¿eh? Y entonces, pues esto, la energía, si nosotros estamos bien, vamos a estar más positivos, vamos a estar mucho mejor y vamos a poder ir resolviendo poco a poco estos aspectos y mejorándolos en nosotros. Y luego se producen, pues esas transformaciones, trabajando desde el interior hacia afuera, ¿no? No desde afuera hacia adentro, ¿no? Eso es como cuando vas a hacer una clase de relajación, ¿no? O te vienes a hacer una sesión de reiki, claro, si te la haces, pero luego no haces los cambios necesarios y cuando sales a la calle te dejas llevar por todo, por lo que te dicen, por lo que oyes, por... Pues claro, llega un momento y si te dejas llevar por todas las emociones, que si este me ha dicho que... Pues claro, llega un momento que ese beneficio que has tenido durante esa hora, ¡flop! Se evapora, ¿no? Pero si luego tú haces esa otra parte y dices, no, no, yo aparte de hacer esto, pues voy a intentar, pues muchas veces centrarme o no dejar intoxicarme con ideas, con pensamientos de otras personas, con otras historias, pues voy siendo más selectivo, ¿no? Pues voy haciendo reciclaje, ¿no? Esto me interesa, esto no me interesa, pues al final eso también repercute en que estemos mejor. Y esa parte de responsabilidad es nuestra y es un proceso, ¿no? Y con Reiki todo esto al final se acaba reconduciendo. Esa es la magia un poco de Reiki. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.